retrasar la verdad que tiene correcto bueno aquí aquí hay otra vez no se olviden de la gente es cuando la gente se está haciendo y si no la gente se, ¿qué? se le hacer como la station jajajaja Tengo que hacer un juego Es más, ahora te digo que es tercero Cuando sea primer lugar, lo digo Te digo que es tercero No, 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 no Cuando sea primer lugar, lo digo En el primer lugar En el primer lugar En el primer lugar de ahí Pero mira, man Me parece que no hay un partido Eso es cuando te robaste Para que te dame Es cuando la acuerda Es cuando la acuerda No, no, no No, no, no No, no, no Puta madre ¿Sabes que es el último? No, 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 no No, no, no No, no No Es que todo va grabado y No, no No, no No, no 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 ¿por qué? pero es su madre por el mundo ya el tonto que saluta bumbulado pero bueno que no la palabra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!